Explosión en almacén de pirotecnia en Tultepec, deja 7 muertos, 8 heridos y 23 casas afectadas. Prevén lluvias y hasta granizadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Implementa en campaña de reforestación en la entidad mexiquense. El gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, firma decreto para agilizar adopciones en el Estado de México. La Fiscalía del Estado de México ordena medidas cautelares para 5 candidatos. Noticieros Teleurban